Aquí estamos en La Rinconada, la ciudad más alta del mundo. 5.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, mayoría menería se dedica al oro. ¿El oro? Sí, es que más antes estaba en San Gawain, no. Eso no, todos son menería. ¿Y qué tan lejos es de aquí la frontera con Bolivia? Más tan lejos, cerca es. Un día yo estaba aquí en La Paz trabajando tranquilo, cuando me escribe un amigo y me dice que habían visto mi video del Paititi sobre la ciudad perdida. Y él se lo mostró a unos amigos en Estados Unidos que están empezando una empresa tipo Netflix, pero para latinos. Un servicio de streaming, un canal. Y vieron la posibilidad de que yo podría hacer un pequeño programa de viajes y de aventura. Lo que necesitábamos era un episodio piloto. Entonces, cuando me preguntaron dónde podría ir para hacer un buen episodio piloto, les dije que aquí cerca a La Paz, ahí está la ciudad más alta del mundo. Cruzando la frontera, al lado peruano, hay una ciudad en los glaciares que se llama La Rinconada. Y esta ciudad tiene alrededor de 30.000 personas que están ahí arriba en los glaciares. Les gustó la idea y luego de charlar y hablar un poco, me depositaron algo de dinero y nos fuimos. Antes de ir, estábamos un poco nerviosos porque todo lo que se escucha de La Rinconada es de que te van a secuestrar, vas a desaparecer, hay tráfico de personas, es peligroso, hay mucha delincuencia. Entonces, preguntando, sí había mucha retroalimentación diciendo que era un lugar muy peligroso. Así que hemos ido medio que un poco asustados, pero hay dos formas de ver un viajecito a La Rinconada. Por un lado, es lejos, es peligroso, sí tiene todos esos desafíos. Por el otro lado, si lo ves de otra forma, literalmente te subes en un minibus aquí en el cementerio de La Paz y tres minibuses después, estás en La Rinconada a 5.000 metros en la ciudad más alta del mundo, comiendo tu pollo de paso. Entonces, depende cómo lo veas, es peligroso, sí, pero también se puede hacer las cosas con cuidado. Así que fuimos y llegamos. Este distrito de Ananea es un distrito muy legendario. La gente ahí es muy ruda, hay mucha gente muy linda y muy buena y hay mucha gente que también han sido endurecidos por las condiciones tan duras de vida ahí. Pero de todos modos, el distrito de Ananea es muy misterioso y muy interesante. Hay bronce, hay cobre, tiene de todo. Hay oro, hay oro a la vista y oro en polvo. Los botan para afuera. Algunas piedras que se les escapan, las pañaqueras, los recujemos, ¿no? No, no, se ha vuelto grande. Grande. Sí, más antes era pequeño, no más. Cuando primero vas llegando a la rinconada, a la distancia se va viendo los nevados de la rinconada de Ananea, que son glaciares masivos, que son básicamente la continuación de la cordillera de Apolobamba, que está en Bolivia. Cruzas la frontera y ahí está. Entonces, un poco para explicarles, aquí en La Paz tenemos el Illimani. Si vas un poco más al norte, está el Mururata y el Huayna Potosí. Si sigues yendo en la cordillera, llegas al final de la cordillera, en Sorata, donde está el Illampu. Terminando ese glaciar, hay un pequeño valle y luego empiezan otra vez los glaciares en el nudo de Apolobamba, donde está el nevado Acamani, entre otros. Ahora, ni bien cruzas la frontera en el nudo de Apolobamba, cerca de Uya Uya, allí está esta ciudad, en los glaciares exactamente al lado de Bolivia. Está este glaciar, en donde en los años 80 se empezó a explotar el oro, pero en el 2009 fue donde hubo una gran influx de gente que empezó a ir porque se estableció una corporación que se llama la Corporación Ananea, que empezó a trabajar a base del cachorreo. El cachorreo básicamente es tú andas como minero, trabajas acá mineral para la empresa y luego te damos unos días para que tú puedas sacar y tu paga es el mineral que puedas sacar. Ese es el cachorreo. 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 ¿Qué significa cachorreo? Ese es como un pago, ese es como su sueldo, como su pago. Es su pago. Si lo tienen suerte, lo sacan bueno. Si no tienen suerte, no sacan nada. Entonces, primero se llega a Desaguadero, se cruza la frontera, se llega a Puno, llegas a Juliaca, de Juliaca te tomas un minibus de una terminal y todo parece Bolivia. Todo es bien parecido a lo que ves en Achacachi, en El Alto, en Viacha, en Patacamaya. Es la misma cultura alrededor del lago Titicaca, que es una cultura aymara, también híbrida, pero realmente pareciera que estuviéramos en Bolivia. Entonces, de Juliaca subes a las montañas y al llegar, la verdad, sí habían mineros tomando y sí te molestan y peor con las cámaras y el dron. Pero también voy a hablar un poco primero del lado del lado bien cotidiano de la rinconada y luego del lado turbio. Por un lado, se ve gente que hay gente de clase media, mineros con sus familias que están ahí con sus guaguas bien vestidas, algunos mineros con sus camionetas lindas, igual como lo vemos en las minas en Bolivia. Y también ves mineros y personas que parece que son un poco agresivas, que han tomado y la misma gente del lugar, los comerciantes que están ahí vendiendo, te dicen que tengas mucho cuidado. O sea, a mí me dijeron no vayas más allá de este portón, hoy día no entres al glaciar porque los primos y los primos allá se les dice a los ladrones, me dijeron que te van a dejar vacío, sin billeteras, sin cámaras, sin nada y te pueden matar y te pueden hacer desaparecer. Entonces, ante la sugerencia de la misma gente fuimos con mucho cuidado. Entonces, este es el lado turbio. Sí hay sacrificios humanos en esta mina, al igual que tenemos en Bolivia los suyos. Sí hay crimen del más turbio donde te hacen desaparecer y te trafican. Sí hay crimen del normal en donde te asaltan y te quitan tus cosas. Por las noches, sí existen los huachimanes que son los huachmans, los de seguridad que van cuidando porque existen un montón de personas que tratan de entrarse a las minas y a las casas para sacar ya sea mineral o herramientas. Y estos huachimanes están armados con armas de alto calibre. Es más, en las noches se escuchan los disparos. Sí adoran al tío, el tío es básicamente el diablo. Al frente del glaciar existen unos cuatro tíos que son como momias, ¿no? Ahí cubiertas de alcohol, de coca, de mistura, de serpentina, lo mismo que vemos en Bolivia. Y sí hay esto de hacerle ofrendas y usan la ropa interior de mujeres y hacen sacrificios humanos y eso lo mantienen muy de bajo perfil y esto lo hacen para recibir más oro, lo cual ese es el lado muy oscuro de la mina de la rinconada. Al salir de la rinconada para volver a Bolivia tuvimos que ir por el desierto de Atacama porque el sur del Perú ahorita está muy convulsionado. Han tenido un paro indefinido de tres meses casi, en donde se ha bloqueado gran parte de lo que es las vías que conectan Desaguadero hacia Juliaca, Puno y partes de Arequipa y definitivamente hacia la rinconada. Ellos apoyan al presidente Castillo que fue destituido, actualmente está Dina Burguarte que es de derecha. Entonces el sur del Perú está convulsionado, tuvimos que ir toda una vuelta que se va hacia el puerto de Hilo en el océano, en el Atacama y después se vuelve hacia Desaguadero. Ha sido una vía muy larga pero está de un pelo el sur del Perú, parece que van a haber mucho más problemas a futuro. En todo este viaje hemos aprendido mucho. Esta empresa de estos amigos de Estados Unidos está queriendo contratar influencers y productores y creadores de contenido para poder trabajar con creadores de contenido para su plataforma, para hacer programas, para hacer episodios de YouTube, de viaje, de deportes extremos, para hacer episodios de aventura y de otras cosas más. Entonces, con todo esto de mis viajes de ir al Paititi, a la ciudad perdida, la ciudad más alta que la ciudad de oro, he dicho qué tal si esta empresa en realidad resulta ser la mina de oro de muchos productores y creadores de contenido, influencers de Bolivia y de toda Latinoamérica. Esta empresa quiere lanzarse como el Netflix para latinos y bueno, a mí me han pagado para hacer este viaje y hacer este episodio y este episodio es el episodio piloto para posiblemente otros futuros viajes de descubrimiento pero también quizás tú podrías ser parte. No quiero vender ilusiones y sí suena muy bueno para hacer, ¿verdad? Pero a veces hay que intentar. A veces se saca, a veces no se saca. A veces ellos sacan, a veces no se sacan. Y así ya vamos para la casa, ¿no? A veces no se saca, a veces no se saca. Gracias por ver el video.